Bueno, ¿y en qué quedó el caso de Democracia Vida? ¿El caso Polisi? ¿Las más de 50 fundaciones que se estaban investigando en 9 regiones del país? ¿Los miles y millones de pesos extraviados o perdidos? Ya, ya, si Chile no olvida. Gracias a Dios hoy día tenemos redes sociales. Gracias a Dios hoy día tenemos redes sociales. Imagínense la cantidad de mentiras que se dijeron en el 73 de exageraciones, de mentiras. Imagínense cuántas cosas se taparon, se exageraron. Falso de exonerado, falso de torturado, falso de todo. Pero hoy día tenemos redes sociales. Así que menos homenaje, menos conmemoración y vamos destapando ollas. La que sea, si ya dije ya, si sale alguna de derecha me importa un rábano. Pero hoy día Chile tiene memoria, pero de memoria de verdad. De la buena, no de la que le conviene a algunos nomás. Así que le digo a los políticos, no sean frescos.